Les presentamos CostaNoroesteTV.net, una nueva forma de ver televisión. Ahora, mediante nuestra plataforma web, podrá disponer de toda nuestra emisión en directo online, así como de todos nuestros vídeos en televisión a la carta, para que pueda verlo donde quiera y cuando quiera. Disponible en móvil, tablet, ordenador y Smart TV, para verlo cómodamente desde su sofá. Podrás estar al día de nuestras noticias más destacadas. También encontrarás nuestra programación, las farmacias de guardia e información meteorológica, entre otras cosas. Y si quieres conocer la historia de Sanlúcar más reciente en un solo clic, lo puedes hacer en nuestros vídeos históricos. Esté atento también a las redes sociales, dispondrá de información al instante de todo lo que vaya pasando en nuestra ciudad. Síguenos en Facebook y Twitter. CostaNoroesteTV.net, una nueva forma de ver televisión.